Hoy queremos mostrarte el paso a paso de cómo preparamos este delicioso plato típico colombiano. Así que antes de empezar a contarte sobre esta receta, quiero que nos cuentes desde dónde nos están viendo y que nos dejen en los comentarios si les gusta el mondongo. Así es, hoy preparamos una deliciosa y rica sopa de mondongo colombiana. Para comenzar, lo primero que debemos hacer es lavar y limpiar muy bien el mondongo. Para esto utilizamos un cuchillo con muy buen filo y vamos a raspar muy bien por ambos lados. Te recomendamos utilizar un cuchillo con muy buen filo para poder retirar excesos de grasa y pues algunas callosidades. Para esta sopa también vamos a utilizar unas patas de res. Recordemos que las patas de res son demasiado ricas en colágeno y nos van a dar un sabor y un aspecto muy deliciosa a nuestra sopa. Vamos a lavar también con limón, con muy buen limón. Vamos a estregar y enjuagamos con abundante agua. Posteriormente, habiendo realizado estos pasos, vamos a proceder a partir en cuadritos todo el mondongo para luego llevarlo a una olla con agua caliente. Les recomendamos dejar pitar por lo menos una hora el mondongo ya que puede ser algo duro. Para darle saborcito, que vaya cogiendo sabor, lo vamos a poner a pitar con cinco dientes de ajos. También cabe aclarar que allí pusimos las patas de res partidas en trozos para que también vaya cogiendo sabor con el mondongo. Mientras todo esto va pitando, lo que vamos a hacer es que vamos a ir picando nuestras verduras. Utilizamos mazorca, papitas, también utilizamos cebolla, plátano verde, zanahoria. Y todos estos ingredientes lo vamos a picar en cuadritos muy finitos. Esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a dar espesor a nuestra sopa y también les va a dar un sabor exquisito. Añadimos también un trozo de auyama para dar un toque de color y cebolla morada para que nos aporte y potencialice aún mucho más el sabor. Tenemos también yuca y ya teniendo todo esto picado y listo, esperamos que pite nuestro mondongo. En este paso ya pitó, destapamos la olla y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar sazonador en polvo y un poco de color. Llevamos nuevamente a pitar, esta vez lo vamos a poner a pitar con un poco de cilantro para que también vaya cogiendo, obviamente, sabor y mucho más olor esa sopa, aunque en este punto ya huele delicioso. También quisimos añadir un manojo de cebollín chino finamente picado. Ahora sí, pitamos nuevamente por 30 minutos, destapamos la olla y cuando vemos que el mondongo ya está blando, añadimos todas las verduras que picamos previamente a nuestra sopa. Vamos añadiendo, si ves que de pronto tu olla está muy llena, sacas un poco de caldo aparte y lo reservas, lo debes hervir para poder que la verdura no se te vaya a dañar. Acá, añadimos entonces, con ayuda de una cuchara de aluminio, toda la verdura que picamos anteriormente. Miren esta delicia, miren cómo se van combinando esos colores y los sabores de esta preparación. Un tip, y es que le añadimos clavos de olor para que nos neutralice un poco el olor del mondongo y nos quede demasiado rica esta sopa. Ahora sí, miren esta delicia, definitivamente queda espesita, queda con un sabor inigualable y qué mejor acompañante que un arroz con un delicioso aguacate. Si les gustó, compartan este video, denle like y díganos desde dónde nos están viendo.